Un sujeto fue obligado por su vecino, un efectivo policial, de volver un equipo celular que minutos antes agarró de un negocio de venta de celulares de segunda, ubicado en la vía de habitamiento cuadra 20, parte baja de Tarapoto. Se aprovechó que la vendedora se encontraba con otros clientes y agarró el equipo pensando que nadie iba a darse cuenta. Nosotros nos dedicamos a la compra y venta de celulares de segunda, y lo que pasa es que una de mis trabajadoras que todavía no llega, le estaba atendiendo a tres personas, de las cuales una señorita estaba interesada en querer comprar un equipo celular, de las cuales mi trabajadora puso como cuatro celulares aquí en la vitrina, y estaba mirando, observando, probando, y bueno, el señor agarró un celular, también estaba probando, y de las cuales no se desanimaron en querer comprar un equipo, pero en las cámaras se ve que antes de eso, antes de que se desanimen, el señor se acercó otra vez a la vitrina, volvió a agarrar otro celular. ¿Cuántos sujetos eran? Eran tres personas, dos mujeres. Las cámaras de vigilancia captaron al supuesto comprador metiendo en su bolsillo el celular. El señor volvió a agarrar otro celular, o sea, prácticamente tenía dos equipos celulares en su mano, de las cuales en las cámaras allá se ve claramente de que estaba manipulando los dos equipos, y de la nada, miró por los costados y metió un equipo celular a su bolsillo. O sea, esos fueron los hechos. Ya, y ¿cómo así ustedes se dan cuenta? ¿A cuánto tiempo se dan cuenta ustedes? Lo que pasa es que las señoritas estaban ordenando, y se dieron cuenta cuando pusieron los celulares en la vitrina, o no, se pusieron a contar, y se dieron cuenta que faltaba un equipo. Y fue ahí precisamente que uno de mis trabajadores me llamó y me dijo que falta un equipo, y me dijeron para regresar las cámaras. Ya, pues, y precisamente nos pusimos a regresar las cámaras, y en ese preciso momento nos dimos cuenta que, o sea, el señor fue el que agarró el celular. El varón es lo que agarra. El propietario del negocio refirió que luego de verificar que el sujeto que quería comprar un celular se había llevado el equipo, procedieron a denunciarlo. Antes, se comunicó con ellos un policía que les aseguró que el ladronzuelo era su vecino y que le obligaría a devolver. Y fue ahí que nosotros recurrimos a la Policía Nacional de Perú. Ya. Y también optamos por publicarle por todas las redes sociales. Ya. Y de las cuales, pues, en transcurso del día, nos llamó un vecino de él. Ya. Se presentó con un policía que trabaja prácticamente en la comisaría de Lamas. Ya. Me dijo, este amigo, yo le conozco al pata que te acaba de robar porque justamente vi tu publicación por internet. Y, bueno, no, es mi vecino. Yo le llamé directamente a él que devuelva el equipo. Si no, yo mismo voy a ir con patrullero a levantarle de su casa y va a ser peor para él porque va a ser vergüenza para su familia. Y, efectivamente, en un rato, este, el señor llamó a mi número. Y me dijo, este, pidiéndome disculpas, que fue una equivocación, que fue un error. El señor, de que agarró el equipo, ¿no? Yo le dije así, más calmadamente, que, o sea, que venga normal a mi local y que me devuelva nomás el equipo, que eso es lo único que a mí me interesaba, que devuelva, ¿no? Y me dijo que va a venir dentro más o menos de una hora, que vive un pueblo, un cacerío, algo de palmeras, algo así. El sujeto llegó al local para devolver el celular, pero igual fue intervenido por efectivos de la Divincre.